Yo le hago un cálculo. Por ejemplo, hoy, con el incremento del 160% que tuvo aproximadamente, un empleado soltero que gane más de 20.453 pesos, 20.500 pesos, está agravado por el impuesto a las ganancias. ¿De bolsillo? De bolsillo. Digo de bolsillo porque las deducciones por jubilación, por obra social, son todas desgrabables en el impuesto a las ganancias. Entonces tenemos que hablar en términos generales del de bolsillo. No es lo mismo cuidado si tuvo un anticipo, eso no tiene nada que ver, eso no es deducible, ¿no es cierto? Un empleado que gane más de 20.000 pesos va a empezar a pagar. Va a empezar a pagar el impuesto a las ganancias. ¿Y antes pagaba ganancias? Era tal el desorden que ocurrió esto que, por ejemplo, en el 2013 se hizo una modificación que dijeron los que hasta agosto del 2013 ganaban menos de 15.000 pesos, no pagaban impuesto a las ganancias, sin tener en cuenta los mínimos y demás. Entonces era toda una incongruencia total porque yo podía entrar a trabajar en septiembre, ganar mucho más que eso y no pagar impuesto a las ganancias. O sea, comparar con el sistema anterior no tiene relación porque era una desproligidad total. Fueron todos parches, las últimas liquidaciones de retenciones de los sueldos teníamos que mirar 4, 5, 6 tablas distintas por distintas situaciones. O sea, no estaba claro como era. Entonces, imaginemos que así todo, una persona soltera con 20.000 pesos, si tiene que pagar un alquiler, más la comida, los gastos de vestida y demás, yo creo que se le complica. O sea, estamos en mínimo, se han actualizado, pero entiendo yo que no es lo suficiente. Es un primer paso, hay que reconocer lo que está bien. Pero hay un punto, y en esto... Y además ahora con las paritarias que se vienen, muchos van a llegar a ese punto. Van a llegar a este agravado. Claro, claro. Pero hay otro tema que para mí es fundamental, y es el tema de las escalas. En los últimos días los gremios han planteado, los líderes sindicales, diciendo, está bien lo que hicieron, pero falta la otra parte, porque si no se vuelve a desnituar todo. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es la escala por la cual se graban a esos sueldos. Y es una escala progresiva. Así, por ejemplo, vamos a tomar un mes. El mes de enero, por ejemplo, porque los cálculos para ver si se le retienen o no, se le hace mensualmente. Por ejemplo, esa tabla empieza grabando con un 9% y termina, para aquel que gana 10.000 pesos más de los topes, o sea, un soltero que en lugar de 20 va a ganar 30, va a pagar el 35% de impuesto. ¿Por qué? Porque esta escala es totalmente antigua, es del año 2003. Y tiene la particularidad que para modificarla hay que hacerlo por ley. Hay que hacerlo por ley. Hay que hacerlo por ley. Porque esta tabla está incorporada en la ley del impuesto a las ganancias y la única forma es de modificarlo por ley. Por eso, las fuerzas opositoras, concretamente el diputado Massa, sí estuvo diciendo, vamos a presentar un proyecto de ley para cambiar la escala. No es una cosa alocada ni mucho menos, es adecuar esto, que es del año 2003. Y Macri dijo que se van a cambiar recién en el 2017. En la declaración dijo que se van a cambiar en el 2017. Yo creo, a mí me parece, que por una cuestión de lógica va a haber que cambiarlas antes. Y hacerlo desde el primero de enero. Van a tener que hacer una cosa razonable porque la escala es totalmente desvirtuada, totalmente desvirtuada. Por eso es que este reclamo, que considero justo, es decir, está bien, dieron un primer paso, pero ahora falta el otro y bueno. Que es muy importante. Es tan o más importante que el otro. Creo que lo van a tener que hacer. Y además la promesa de campaña de Macri que los trabajadores no iban a pagar ganancias. Esto se ha desvirtuado un poco también porque se generaría una injusticia hacia el que trabaja en forma independiente. Que a veces gana menos que un empleado en relación de dependencia. Entonces, yo entiendo que todas las rentas tienen que estar grabadas. Cuando digo todas, todas. Pero los mínimos tienen que ser razonables y las escalas también tienen que ser razonables. ¿Qué monto para usted, y yo creo que aquí vamos a decidir todos, y de hecho los políticos mismos coinciden en los montos razonables. Lo que pasa es que después falta la decisión política, que faltó el gobierno anterior y por ahora le está faltando este gobierno. ¿Qué monto sería razonable de los mínimos? Mire, yo lo que diría es esto, de que tendríamos que tomar de la última modificación hasta acá y actualizarla por el índice de precios. Es decir, yo si arriesgo una cifra, no me he puesto a hacer cargo, pero lo que es la tabla en sí, no las deducciones, por lo menos tienen que duplicarlas. Fíjense, la tabla acumulada de un año dice que el que gana más en todo el año, más de 120.000 pesos, son 10.000 pesos por mes, ¿no? 10.000 pesos por mes grabado me refiero, ¿no? O sea, por encima de las deducciones. O sea, el que gana más de 120.000 pesos al año paga el 35%, es una irracionalidad. O sea, estas tablas, estas escalas como mínimo tienen que duplicarlas hacia arriba. Y en este análisis tienen, o sea, no decir a esto y no lo grabo. No, no, no. El impuesto a la ganancia tiene que ser amplio, pero razonable. Con alícuotas razonables y con deducciones razonables. Fíjense, yo le leo esto de hoy. Por ejemplo, una deducción que tiene para vivir una persona, una deducción que no está grabada, 3.526 pesos. Si está casado, 3.314. Por un hijo, 1.657. O sea, un soltero no tiene grabado, 20.453. Un casado, 23.767 por mes. O sea, casado con un hijo, 25. O sea, estamos hablando de cosas que no tienen razonabilidad de ser. Entonces, yo creo que esto requiere. Me parece muy bien que se haya hecho con un decreto, que se haya hecho esta primera actualización. Pero esto hay que seguirlo trabajando, debatirlo, consensuarlo e ir para adelante. Y así toda una serie de otras actividades que están grabadas en función de monto. Ejemplo, el monotributo.